Un petrolero con bandera panameña ardía el viernes por segundo día consecutivo frente a las costas de Sri Lanka. El New Diamond, que transporta 270.000 toneladas de crudo y 1.700 de diésel, emitió un llamado de socorro el jueves, tras una explosión en una sala de máquinas. Buques del ejército esrilanqués y guardacostas indios trataban de extinguir el fuego, ayudados con un helicóptero que lanzaba agua en la popa del navío. La marina dijo que el fuego no se había propagado a la carga del barco y estimó que no hay peligro inmediato para sus costas, pero ha manifestado su preocupación por el peligro de marea negra en el Océano Índico. Además, dijo que las informaciones preliminares de la tripulación han confirmado que un marino filipino pereció el jueves en la explosión de una caldera. En el petrolero, de 330 metros de largo, viajaban 18 filipinos y 5 griegos. Todos fueron evacuados con excepción del marino muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!